Gracias. Este es mío. Sí, por eso vinimos hasta ahora. A ver si lo puedo armar después. Sí, por eso vinimos hasta ahora. 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 ¿Qué? No, esto lo hicieron los chicos de segundo y tercero. Sí, mi amor. La mía tenía textura de fondo. No, no, no le expuse porque no. No, no, no se me ocurrió. No, no, ya estaba muy enfocado en el trabajo del mito. Bueno, acá viene cuarto. Cuarto año. Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. El retaño es muy noble. Se puede tallar, se puede pulir y no se raja. No es como a veces el mármol. Entonces, todo sale de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que uno saca una mona? La niña, la niña. El otro saca una cosa abstracta, el otro saca algo medio turístico. Y todo, parece que se fuera más grande que el tamaño del... Está hablando con una abogada. ¿Eh? Está hablando con una abogada que le encanta el arte. Una abogada sensible. ¡Oh! A ver, como le gusta el arte.